muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas amigos en esta ocasión nos vamos a referir quiénes son las personas que le van a cambiar su tarjeta super at y también de la actualización de la plataforma pero antes de continuar si usted es nuevo en este canal le invitamos a que se suscriba para que se mantenga informado y por favor apóyanos con un like miren amigos lamentablemente por razones que hasta el momento no se sabe en la plataforma usted no puede ver la actualización de sus datos de donde usted ha retirado la comida o sea el bono gas también desde febrero mayormente 2022 es que sale las últimas actualizaciones acerca de donde usted ha retirado la comida no sabemos qué está pasando pero si a la ades debe de actualizar esos datos ahora bien quienes son las personas que le van a cambiar su tarjeta superate son a todos a todos es que le van a realizar el cambio de la tarjeta superate hacemos esta aclaración porque muchas personas no han estado preguntando acerca de eso así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias